Un evento todavía anterior a la inauguración, un evento que a mí me diera mucho orgullo y mucha insatisfacción, no solamente porque se trata de un activo festival que ha colaborado con él durante muchísimo tiempo, creo que estamos haciendo cuentas, creo que Chima Perrado ha estado participando en el social de Guadalajara periódicamente, pero creo que desde la tercera edición y también ustedes en los 30 años. Quiero agradecer por supuesto la presencia del presidente del Patronato Interpersonal de la Dirección Internacional de Ciencias de Guadalajara, el señor Raúl Padilla, el comorador de la Búlpita Estas Canarias, otros que no estén en este momento. Y por supuesto decir que Chima Perrado además para mí es uno de mis mejores amigos, juntos hemos compartido mucho la pasión por la preservación de las ciudades.